¡Fanáticos del bloque! Bienvenidos al review más esperado, yo creo que de este año hasta ahorita, de Lego y se trata nada más y nada menos que del set de Spider-Man Homecoming Cuidado con el buitre. Este set es el 76083, tiene 375 piezas y un precio de 799 pesos. Yo conseguí este set en la tienda Liverpool, pero también lo pueden encontrar en Juguetron o en Palacio de Hierro a un precio de 859 en Palacio y en Juguetron y Liverpool se mantiene su precio a 799, entonces se los recomiendo ahí. Este es el set más grande de los que salieron de Spider-Man Homecoming y es el que más les recomiendo porque tenemos a los dos villanos principales, Joker y el buitre, tenemos una gran construcción en las salas de buitre, tenemos a Spider-Man y también a Iron Man, entonces incluso es de los mejores sets de este año por todo lo que incluye, por todo lo que trae en cuanto a la película, cosas muy icónicas y construcciones geniales, así que sin más pasemos a ver este set. Y aquí tenemos todo lo que viene en nuestro set, tenemos el camión, el buitre y pues todo lo demás son minifiguras. Siento que a lo mejor el precio está un poquito demasiado elevado para lo que obtenemos porque son construcciones muy padres, pero un tanto pequeñas, muy poquitas piezas, es un problema pequeño que tengo con el set. Pero si disponemos de ese dinero, tal vez sí vale la pena porque es un set de Spider-Man Homecoming, es el más grande y el que trae a los mejores personajes, entonces yo creo que sí vale la pena. Así que pasemos a ver el set un poco más a detalle. En nuestro set viene un cómic que por un lado es de Spider-Man Homecoming, tenemos este y del otro es de Thor Ragnarok. Es un poco raro porque aún no salen los sets de Thor Ragnarok, se especula que van a salir entre agosto y septiembre por la película, entonces pues aquí tenemos el cómic, aunque no vienen todavía los sets de la película. Y también tenemos los dos instructivos que están bastante sencillos, la verdad las construcciones no son demasiado elaboradas, son bastante simples. El primero es para el set del Wittre, tenemos aquí el anuncio de los sets de Homecoming y Thor Ragnarok, ahí los tenemos, esperemos que salgan pronto los de Thor Ragnarok. Y tenemos el segundo instructivo para la camioneta, este ya está muy grande, pero pues igual, bastante sencillo, no es nada muy complejo. Bueno amigos, empecemos este review con una de las partes que creo que es de lo más esperado y es el Wittre. Esta parte de la construcción consiste en las alas del Wittre y pues haciendo comparaciones con las alas de la película, obviamente va a ser un poquito diferente, pues no es tan fácil adaptar esta construcción a una forma en Lego. Y aquí creo que Lego lo hizo bastante bien, siento que sí tiene la forma bastante parecida al que tiene en la película. Creí que sí me iba a decepcionar un poco la construcción de las alas, pero la verdad al verlas ya terminadas, creo que hicieron un muy buen trabajo. Y obviamente el detalle de la minifigura le da puntos extra porque la minifigura está de maravilla. Así que amigos, pasemos a ver al Wittre más a detalle. 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 Y bueno, ahora vamos a ver la construcción de la camioneta, la cual está bastante bien. Tiene un diseño aceptable, no está nada mal. Trae unos cuantos stickers que no me gustó mucho, pero bueno, dejando eso de un lado. De tamaño, miren, está bastante bien, la verdad. Está muy bien de tamaño y pues la podemos utilizar para sub motions, para ambientaciones, fotografías. entonces es una construcción bastante bien hecha, así que amigos pasamos a ver esta construcción mucho más a detalle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para... nos vemos... nos vemos muy pronto en el especial... homecoming. nos vemos. nos vemos... 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 nos vemos...